Hola a todos, mi nombre es Valentina Barrera, mi nombre es Sara Valentina, en la tarde de hoy estamos en el Coliseo Cubierto celebrando el Día de la Madre y el Padre, este evento se realiza gracias al Comité Interinstitucional. Desde la Alianza por Granada se celebra año tras año el Día de la Madre y el Padre, un homenaje que hacen las instituciones locales a los padres y madres de familia del municipio, por su labor formadora dentro del hogar y la sociedad. Este tipo de eventos es fundamental porque es la oportunidad de reconocer en los padres y las madres ese esfuerzo que hacen día a día por sacar adelante a sus hijos, por aportarle a una comunidad como es Granada, entregándole hijos y personas con valores, con ganas de salir adelante. Un evento donde hemos visto a los papás y a las mamás, quiere decir en pareja, con sus hijos disfrutando de la Eucaristía, de las rifas, de los artistas, entonces es un evento muy variado y bueno esperamos que para todos ellos sea del agrado y que se lo disfruten. Siempre es muy importante saber que cuando nosotros estamos montando una fiesta, lo que más nos preocupa es que no lleguen nuestros invitados especiales, hoy podemos darnos cuenta que nuestros invitados han llegado, seguro faltan muchos por llegar en casa, pero podemos ver el Coliseo con una buena participación, muchos papás y muchas mamás y por eso nuevamente le agradecemos a ellos, porque esta fiesta sin ellos no sería fiesta. Hemos celebrado la Eucaristía y ahora estamos en un programa muy especial para reconocer ese papel tan importante que desempeña el papá y la mamá en nuestras familias, yo creo que es un reconocimiento que todos debemos hacer porque nuestras familias tienen la base firme que son nuestros papás, así que de parte de todas las instituciones de la parroquia, en este día especial aún del 13 de mayo de la Virgen María, hacemos este homenaje muy sincero para que el Señor bendiga a nuestros padres y les ayude a cumplir esa misión tan linda de ser verdaderos padres de familia. Muy linda la actividad en el día de hoy, mucha colaboración por parte de todo el pueblo de Granada, las cooperativas que nos han colaborado muchísimo, Creafán y Co-Granada, lo mismo que la parroquia, la administración municipal, Asociación Antena Parabólica de Granada, también nos ha colaborado la parroquia Santa Bárbara, como lo dije antes, Granada Estéreo 104.4, ha sido una actividad y estoy muy satisfecho, mucha gente, muchos papás, muchas mamás en la tarde de hoy. En este evento se resalta la ardua y continua labor de padres y madres. La celebración, que es una tradición del municipio, cuenta con la Eucaristía, eventos culturales, artistas y rifa de detalles. Lo que más me gusta es la tradición, me parece una tradición muy hermosa, porque siempre nos tienen en cuenta al papá y a la mamá, y me parece que los que organizan eso, mejor dicho, me parecen excelentes, unas bellas personas y tenemos mucho que agradecerles. Estuve participando en la fiesta del padre y la madre en el coliseo, estuvo muy bonito, muy bien organizado. Es un momento agradable que lo llena uno de emociones, de muchas alegrías y que está la oportunidad de ganarse un regalo como rifán de regalos buenos ahí. Lo mejor de todo fue todo, porque todo ahí los regalos que hicieron ahí, los premios que premiaron, el canto que estuvieron haciendo ahí, la música y todo, una maravilla. Me ha parecido hermoso, divino, ha sido una celebración muy linda, muy hermosa, el día del padre y el día de la madre, aunque yo no tengo a mi madre viva, pero ha sido muy hermoso, ha sido todo muy bello. Y hoy gracias a Dios por todo, y nos atienden muy bien ahí, el día de la madre, del padre, estuvo muy hermoso, muy lindo. Me gustó lo que bailé allá, lo que bailé, lo que presenté, lo que canté, y el ramo de flores que llevé y rifé allá. Para mí es un encanto eso. Yo soy feliz estando allá, el día del padre y la madre. Yo no me cambio por nadie. Una invitación para todos los padres y la madre es que valoren ese momento que hacen, el esfuerzo que hacen las cooperativas, la parroquia, la administración, para que no se pierdan ese evento que de verdad es maravilloso y entretenedor. Invitar a todos los padres y madres para que no faltemos a esos eventos, que no debemos acabar la traición. Imagínense que para ese evento viene gente hasta de santuario, y de varias partes viene, porque esa es la única parte que celebran esa belleza. La única parte que tenemos pues tanta belleza de celebrar el día del padre y la madre. En este, como en años anteriores, se contó con muy buena respuesta de padres y madres de familia, quienes, mediante la crianza de sus hijos, buscan un mejor futuro para cada uno de ellos y trabajan en la construcción de una sociedad mejor. Una muy buena participación, el coliseo que teníamos, el escenario que teníamos dispuesto para recibir a los padres y madres, está totalmente lleno, entonces, muy satisfechos con la convocatoria que logramos tener el día de hoy. Excelente, la gente muy querida, participan muy bien, con mucha alegría, entusiasmo. Yo creo que aquí vemos la respuesta de todas las familias de nuestra comunidad, y realmente pues veo que todos hacen caso del llamado que hacen las instituciones, especialmente hoy para que vengan en gran cantidad, mucha, mucha gente, muchos padres, en esa celebración. Así es de que nos sentimos todos muy felices, muy contentos, porque la gente participa con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Muy buena participación de los artistas que vinieron esta tarde, son de mucho lujo, propicios para el Día de la Madre y el Padre. A este Dubán Durán, Dubán Marín, perdón, quien es el portillo, muy buenas canciones, lo mismo a Lupita, que también interpreta en esta tarde canciones para el Día de la Madre y del Padre. Y sobre todo los regalos, los premios que se rifaron, muy hermosos, muy lindos y de mucha utilidad en el hogar. A todos los papás y a las mamás, felicitarlos, bueno, más a las mamás que celebramos el Día de la Madre, pero también hoy que hacemos ese reconocimiento al papá, felicitarlos de parte de la cooperativa CREAPAM, de su fundación social, y bueno, que sigan contando con sus instituciones, y que así mismo nosotros también seguimos contando con ellos para que sigamos trabajando unidos por sacar a Granada adelante, por sacar a la comunidad adelante. Un mensaje muy especial para todos los padres y madres de familia, de parte de nuestra parroquia, de parte de las instituciones, queremos siempre lo mejor para ellos, y que cada día se sientan orgullosos de ser verdaderos padres, que cumplan con gran altura y dignidad esa misión que el Señor les ha encomendado. Quiero saludar a todas las mamás de Granada, de la zona urbana y zona rural, a los papás también, y lo hemos dicho, lo celebramos hoy 13 de mayo, para darle cabida a las mamás y a los papás que vienen en el campo. El Día del Padre es en junio, pero acá en Granada, como les dije antes, lo celebramos al mismo tiempo con el Día de la Madre. El Día del Padre es en junio, pero acá en Granada, como les dije antes, Damos por terminado la celebración del Día del Padre y de la Madre. Gracias por sintonizarnos.